Vamos a ver. Diferencia entre ley empírica y ley teórica. Una ley empírica es una ley que se saca de la experiencia. Es decir, al principio se ve que si yo soltaba un rotulador caía. Es una ley que se basa en la experiencia. Siempre que suelta un rotulador se cae. Una ley teórica es una ley que intentaba explicar por qué un rotulador caía. Entonces llegó Newton y dijo, pues los rotuladores caen porque hay una fuerza que se llama gravedad, que la tienen todas las masas y que atrae a la rotuladora que tiene una masa hacia el centro de la Tierra. Ley empírica que caen, pero no sabemos por qué. Ley teórica da una explicación. Que puede ser verdad o no. O puede ser más ajustada o menos ajustada. ¿Vale? Que en una te basas en la experiencia y en otra te basas en una serie de fórmulas matemáticas. O en una demostración matemática. Termin.